¡Suscríbete! Caraliza Stick Lesãos DesgrPointos Lesãos Lesão que manda ese aquí, ese pedazo de aquí que manda. Seguro que va a ir para lá. Para a gobernar de esas hormonas, a que está ahí. Como esa porra de ese sol está lá encima, para llegar allí, él va a tener que pasar aquella nuven, y yo estoy hablando de palabra, vamos a tirar después. Hasta que pasar aquella nuven escura, mi hijo, va a costar. La mi boca está dolorida desde el lado, no puedo andar, necesaria ser fanático. No puedo ni apretar mi boca, que me duele. Se está filmando, no? Eu já puxei assim, já fiz assim, bem de pertinho, puxei bem de perto. Tirei outro. Eu vou selecionar, vou escolher qual é para cima. Eu vou agradecer a Deus aquele dia, peraí, conta o filme aí. Estou botando no Facebook aqui. Esse aqui. Com licença. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.